Estoy en un momento triste de mi vida Esto no pensé que lo iba a hacer Si, estamos acá en directo a mi canal de Twitch El link está en la descripción Vengan que estamos en directo extensible Tenemos 12 horas por delante Así que tiene mucho tiempo para verme Estamos acá en extensible Y bueno, había una de las metas Era que si conseguíamos 50 suscriptores Bueno, realmente 25 suscriptores Hacia una multi a este banner Al que están viendo en pantalla de Trunks Vicer Dijo, ¿sabes qué? Pum, te regalo 50 de golpe Y no solo eso, y como pueden ver ahí abajo Abajo de 25 subs multi al banner 50 subs es un face reveal Así que el face reveal lo voy a hacer más adelante Como pueden ver ahí en contador a la derecha A la derecha sigue su pantalla Donde dice cuánto falta para el face reveal Así que lo mejor que pueden hacer En este preciso instante es venir a mi canal de Twitch Dar follow, que con los follow También me aumentan el tiempo y me van a castigar Tengo hasta las 6 de la mañana para esto Así que bueno Tengo que cumplir Tengo que cumplir, no me queda otra Perdón por la larga introducción de mucho texto Pero calvo, efectivamente Calvo me voy a quedar después de extensible Así que bueno Voy a hacer una multi a este banner No lo hagan en sus casas Yo lo hago porque soy un payaso La verdad Así que bueno, vamos a ver ¿Por qué me sale un LR acá? Tommy dijo, te va a salir algo Bueno Bueno, un LR Esperemos que no se haga Quick Freezer LR Por si no tengo Rainbow Aviso Fake Bueno, ya la primera Bien, a ver quién es ¿Quién sos? El trio GTA Es como que hiciste Eres un LR Bueno Pudo haber sido El camionero No, camionero, perdón El super viejo sabroso No sé Pero bueno, ya está Un LR Una multi, un LR No sé Ahora, si me saliera Goku con ataque Al corazón al virus Ah, oh, bellito Ojo, bellito Patrón GT Bueno, ya Ya Para llorar, señores Para llorar Bueno Una multi, un LR No hagan esto en sus casas Yo solo lo hago Porque mi chat es malvado Me maltratan Así que bueno Si ustedes quieren ver Cómo sufro Vengan al directo Link en la descripción Nos quedan dos horas por delante En cuatro horas Cuarenta y nueve minutos Tenemos Face Reveal Exclusivo de Twitch Así que Venga 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 Venga